Margarita Necesita chapas para el techo No puede trabajar porque está cuidando a su niña Y su casa realmente está necesitando Les invitamos a todos a compartir esta su historia Y bueno, quienes puedan Les invitamos como siempre con vuestra solidaridad Y su gran corazón a acompañar Y apoyar a esta familia Cuando vas sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su... Margarita, ¿cuál es la realidad que estás viviendo con Estefany? Bueno, la realidad es que es penosa, vamos a decir Que necesitamos muchas cosas Y bueno, no solamente para Estefany Precisamos para toda la familia Que tenemos la casa que se nos viene abajo Todo Y está, lo más importante es Estefany, ¿no? Contanos un poquito ¿Qué es lo que tiene Estefany? Ella nació ¿Cuál es la dificultad que ella tiene? Ella tiene parálisis cerebral Fue a causa de una preeclampsia Y bueno, y ahí gracias a Dios Primero dijeron que iba a ser tipo vegetal Pero luchando con ella Ahí va, no camina sola Pero por lo menos este se mueve Se mueve un poco ¿Qué edad tiene ahora Estefany? 22 años 22 añitos La realidad de ella también es que no hay Mucha posibilidad de ayudarla De que acceda a un centro de estudio Ni a tratamiento, nada acá en la zona No, no hay nada, nada, nada acá en la zona Nada Ya le querimos ponerla en esto como es Este, para piscina y todas esas cosas Y no, no, no la toman No la toman porque dicen de que Este, se puede molestar otra persona Que le, por llevar a una niña con discapacidad Siempre te ponen alguna, alguna traba Para, para no poderla llevar Este, y es bravo Es, 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 que ella lo que tiene es eso Así, estás, estar acá y Y tratar de, 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 que la cabecita Se la vayamos, este, por lo menos De que no, no, no se le vaya, este Peor de lo que está, ¿no? Pero no, gracias a Dios Está bastante bien ¿Estefany pudo ir a la escuela o no? Sí, estuvo, estuvo yendo, este, hasta los, hasta los nueve Nueve años Pero era la escuela solamente para encastre Y todo eso ella aprendió a encastrar, este A, a, a tener, este, es, es, como es, este Este, que pudiera estar con, con, con otras personas Y hablarse y todo Este, este, como es que comunicarse con otro Ella bastante, bastante se le entiende lo que habla y todo Este, y, y más que, más que eso, no Estaba yendo a Casa Gardel Pero no, no, no vamos más ¿Y qué pasó después de los nueve? ¿Por qué no pudo seguir yendo? Y porque no, no, no teníamos recursos tampoco para ir Porque era lejos, allá, este, para el otro lado Y teníamos que hacer cien, cien, este, kilómetros para ir y venir Y otra vez era buscarla y todo Entonces no, no teníamos recursos Entonces por eso que no la pudimos llevar más La realidad es que, ¿cuál es la ayuda que se puede recibir? ¿Hay instituciones del Estado o algo que, que se haga cargo de que, de que Estefani reciba un tratamiento, una educación o algo? ¿O todo corre por cuenta de lo que la familia puede lograr? Sí, no, no, las familias no pueden porque todos tienen algún problemita y no, 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 no te puedan ayudar ¿Viste? Ya te digo, este, Casa Gardel me podría ayudar en algún sentido De, 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 de hacer los, el papelillo, el papelerío que hay que hacer Pero, este, no se puede hacer por, por, que una, una, este, doctora no, no da, este, el visto bueno para llevarla No sé por qué razón, pero no Y justo que ahora pusieron de vuelta las camionetas Porque antes las habían sacado Y ahora dan de vuelta para poder, este, que lleva, que te llevan y te, te traen Entonces, acá, está siempre acá, yo las hago a caminar y todo eso, pero Eso no le sirve, solamente eso Necesita que esté continuamente Y aparte que está solamente conmigo Ella tiene que estar con otros niños, niños, vayan, la edad de ella y todo Este, pero no, 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 no hay nada Por acá cerca, que digamos, bueno, vamos a tal lado porque tenemos, pero no, no, no hay No hay, no hay De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Con tus sueños a volar Lidice, en este encuentro de hoy, nos continúa contando sobre Miguitas de Pan Hoy compartiremos su historia, su historia con Fabián, su nieto Que sufrió meningitis cuando era muy pequeña Y la consecuencia de ello sigue con diferentes secuelas Que le han ocasionado una difícil recuperación Ella hoy comparte con nosotros su historia Yo soy eternidad Siempre Gracias que toque tu puerta Desesperado No me lo cuesta Solo me lo cuesta Brinda paz Brinda amor Que el mundo entero pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el... Lidice, pienso que para esta tarea Y para esta finalidad que tú estás contándonos Sería bueno contarle a nuestros amigos Por qué ese interés tuyo tan grande De que esto sea una realidad Bueno, en principio desde muy jovencita Creo que un poco se me educó de esa forma Mis padres siempre fueron sumamente solidarios Con el que necesitaba algo Siempre me inculcaron que era más importante dar que recibir De hecho me hace mucho más feliz dar que recibir Cada vez que también trabajamos con los animales Y bueno, y hace muchos años Trabajaba para... Hacíamos algún desfile para Piñera del Campo Después en alguna otra ocasión desfiles Para las Damas Rosadas del Pereira, etcétera, etcétera Cotolengo Don Orione con Oscar Álvarez Bueno, muchas cosas Y en algún momento de mi vida me toca Me toca vivirlo en carne propia De una manera muy directa Muy traumática, muy difícil Con una cantidad de connotaciones de entorno Que no fueron fáciles de superar Y bueno, hace 17 años Nace un nieto, al que amo Creo que ya lo sabés Y lamentablemente A los 5 meses de haber nacido normal Aunque prematuro, pero normal Y de tener un peso normal Y de haber superado una cantidad de cosas al nacer Digo, cuando todo se estaba desarrollando De la mejor forma Bien Contrae una meningitis La meningitis en algunos casos Sabés que se reabsorbe, ¿verdad? Y se puede volver a tener Todo lo que es la capacidad Motriz, sensorial, cognitiva Bueno, lamentablemente en Fabián Que así se llama Su lesión cerebral Su afección Fue en la zona frontal Por lo que cuando se redujo todo aquel cuadro Quedaron secuelas graves Psicológicas, neurológicas y físicas Te diré que Fabián Después de salir del tratamiento primario ¿Verdad? Que es el que Todo el equipo Volcó en él Quedó autista Entonces Aún hoy hay alguna Algún vestigio muy leve De autismo Pero bueno Mi interés Primordial Obviamente Digo, más allá del resto De los seres que lo precisan Es en principio él ¿Verdad? Está institucionalizado No es fácil Está en una de las mejores instituciones Del país Pero igual hay falencias Muchísimas Que no dependen de la institución Que tienen muy buena Muy buena intención Sino que depende del tú Del aquel Del aquel Digo, de cada una de las personas Que están al cuidado De estos chicos Y es muy duro Se han pasado muchas cosas Con Fabián Digo, que no las hemos pasado nosotros Sino que yo creo Que el que más las pasó fue él ¿No? Hasta buscar un lugar Absolutamente Digamos Adecuado No es No es fácil Porque tiene mezclas De discapacidades Pero Sus secuelas de meningitis Que fueron varias Fueron superadas de a poco Con muchísimo Amor Muchísima dedicación Cuando llegan a razón Y se va la incomprensión Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa más Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Y se llaman El rencón De las lágrimas Y el dolor Brilla la luz Del amor Dentro de cada corazón En AM congelados En AM congelados Se encontrará toda la línea De helados Crufi Y una amplia gama De productos congelados Papas fritas Pastas Pescados Verduras Y más Distribuidora oficial De helados Crufi Y productos congelados En general Teléfono 22 92 85 54 En Hospital Veterinario CAU Ofrecemos internación Cirugía especializada Radiografías Ecografías Urgencias A las 24 horas Contamos con un amplio Staff de médicos Con formación En posgrados Que le brindarán A su mascota Una atención personalizada